1. Uma Musume Pretty Derby es una franquicia de videojuegos creada por la desarrolladora PSYGAMES, responsable de títulos como PRINCESS CON NECK RELIFE y GRAN BLUE FANTASY. 2. En 2014 se lanzó un manga inspirado en esta franquicia y el cual sirvió de base para el anime. 3. La primera temporada de Uma Musume Pretty Derby salió en abril de 2018, compitiendo con títulos como 3D Kanojo Real Girl, Agresco, Golden Kamui, entre otros. 4. PJ WORKS fue el estudio que animó la primera temporada. En su catálogo encontramos animes como ANOTHER, Fairy Gun e Iroduku, El Mundo en Colores. 5. Estudio Kai fue el estudio que animó la segunda temporada, con un poquito de ayuda de PJ WORKS, siendo este el tercer anime para el cual Estudio Kai animó su segunda temporada. 6. Uma Musume Pretty Derby cuenta con un spin-off titulado UMAYON, que consta de 12 cortos bien simpaticones. 7. El anime cuenta con OVAS, siendo 3 en total. 8. Se desconoce qué pasó con la chica caballo del final de la primera temporada. Quizá fue relleno o salió en la segunda temporada, pero se me olvidó. En fin. 9. Silent Suzuka es la integrante de Spica que menos participó en la segunda temporada, apenas y tuvo dos apariciones. 10. Tanto fue el éxito de la franquicia que en internet existe un canal llamado Pakatoof, con Golden Ship como presentadora en todos los videos. El link estará en la descripción. 10. Y eso fue todo por esta ocasión. Si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y lo demás. Síganme en redes sociales para más contenido y activen la campanita esa. Bueno, comenzamos con pie derecho este nuevo formato. Espero que les guste. Dentro de poco sacaré más videos similares y si obtienen muchas reproducciones, quién sabe, quizá tenemos un nuevo formato para rato. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!